Se da como rendición de cuentas de los acuerdos que se lograron el año anterior, que se firmaron con el entonces gobernador encargado, Luis Fernando Suárez. Se presenta avances por cada una de las seis mesas y se hacen propuestas y se muestran retos, a los cuales el señor gobernador al final de la sesión nos orienta sobre cómo seguir trabajando, cómo lograr avanzar en estos propósitos, hace compromisos nuevos y convoca a la institucionalidad a seguir apoyando el trabajo. La consultiva departamental de afrodescendientes es quizá el espacio más importante con que cuenta esta población para mediar con el Estado. En esta ocasión la cita fue en apartado y contó con la participación activa de más de 70 representantes de los diferentes consejos comunitarios y mesas de trabajo de la región uraba. Siempre hemos tenido reuniones de dos días. Uno es el espacio autónomo de las comunidades. Nosotros les solicitamos un espacio en la mañana para que pudieran ellos conocer de la Agenda 2040 y se presentan la ruta étnica a hacer el cierre con ellos y ellas de la RAP del Chocol, se socializó con ellos y ellas de igual manera, se escucharon sus voces y su sentir frente a la política de paz y se hizo lo mismo con la política de organismos comunales. Lo que dice es que nos deben de tratar de una manera diferencial a las víctimas afro. A la consultiva asistió el gobernador Aníbal Gaviria, quien resaltó que seguirá trabajando para que las comunidades afrodescendientes se beneficien de todos sus esfuerzos por lograr la equidad y adquirió varios compromisos. La actualización de la ordenanza de la política pública afro nos comprometimos a que será en el primer semestre del próximo año y con ello, en forma concatenada, la caracterización de la población afro de Antioquia se hará entre el último trimestre de este año y el primer trimestre del año 2023. Vamos a utilizar la herramienta de la encuesta de calidad de vida. Esa encuesta de calidad de vida va a tener como un anexo que tiene que ver con todo el enfoque poblacional esmicoafro. Se va a sacar un universo de familias a encuestar y de allí tendríamos como un diagnóstico situacional de la comunidad. Que si los demás están bien, yo estoy bien. Se supone que si los demás están mal, yo no tengo por qué sentirme bien. El compromiso de la creación del fondo especial que será alimentado por unos recursos del gobierno departamental y que esperamos que también tengan en el futuro recursos del gobierno nacional. Y no puedo dejar de mencionar el respaldo total que la consultiva en pleno le dio a ese propósito de Urabá y de Antioquia que son los Juegos Deportivos Nacionales para el año 2027 en Urabá. La consultiva como instancia de diálogo, concertación e interlocución entre las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras tendrá su segunda reunión en el segundo semestre del presente año y se espera contar con la presencia de la vicepresidenta electa Francia Márquez. La próxima consultiva la haremos en el municipio de Vía Vigida del Fuerte, en el Urabá, en el Atrato, para dar también un mensaje de equidad y de inclusión. Y allí pasaremos revista a los compromisos que hoy hemos asumido. Unidos, gobernación de Antioquia.